Fue un momento donde trabajé mucho para poder cada día más ir recuperando mi nivel, así que partido tras partido de a poco estoy llegando a mi nivel. Bien, bastante bien, me ayudó bastante a hacer ya con el grupo la pretemporada, que era lo que necesitaba, entonces estoy empezando bien este año nuevo, y espero que pueda pronto llegar a mi nivel donde ya deseo estar, de poder siempre en cada partido demostrar cosas importantes adentro del campo y por sobre todo siempre ayudar al equipo. Bueno, para llegar a ese nivel donde debo estar, yo creo que eso van a venir automáticamente, ganando minutos y jugando partido tras partido. Y siempre para mí es un placer estar en la selección. Jugar por la selección es algo único, una sensación muy grande que uno siente representarle a su país. Entonces, estar de vuelta en la selección, la verdad que estaba muy feliz y espero siempre seguir trabajando para que siempre también pueda estar en la selección. Y bueno, yo creo que no es que estamos muy mal, tal vez eso se está viendo mucho ahora porque se vino dos partidos que no pudimos ganar, que fueron dos partidos, derrotas muy duros para nosotros, para la hinchada también. Pero ahora tenemos esta semana para poder entrenar de la mejor manera y que en el próximo partido ya podamos sacar nuevamente un resultado positivo. Y la verdad que la canción que me hicieron es impresionante. Hasta ahora, cada vez que escucho cantando en la gradería, hasta ahora me sorprende por la letra de la canción. No me imaginé también de qué iba a pasar por este momento y la verdad que estoy muy agradecido con la hinchada por el cariño de siempre que me demuestran. Porque siempre me mostraron ese cariño desde el primer día que llegué acá. Entonces, siempre estaré agradecido con la hinchada por el cariño que me transmite siempre. Sí, la verdad que esa es mi segunda pasión, que es la música. Me gusta mucho, cada vez que me voy de vacaciones a Paraguay, siempre suelo tocar, por ejemplo, los instrumentos. Hay veces que suelo practicar también. Como te digo, es mi segunda pasión la música. Entonces, siempre, cada vez que me voy a Paraguay, siempre lo comparto con todos los amigos. La verdad que hablan muy bien Joseph y Alves. Pero con Alves, un poquito en portugués. ¿Puedes decirlo? Y yo creo que él ya tiene, ya tuvo experiencia en esto. De hecho, que me dolió mucho la lesión de él, porque nos tenemos, tenemos una muy buena relación. Es uno de los compañeros también de que me apoyó muchísimo cuando a mí también me pasó lo mismo. Entonces, ahora él tiene todo mi apoyo también. Espero que pueda trabajar súper bien y que pueda volver más fuerte. Solo me queda desearle lo mejor en esta etapa para que pueda hacer una buena recuperación. Y de mi parte, siempre dar lo mejor. Esto es un equipo, nadie más que el otro. Todos juntos siempre vamos a conseguir las cosas y solamente todos juntos vamos a conseguir cosas importantes. Yo no me creo más que nadie. Todos somos iguales acá y es todo un equipo. Y tenemos que apoyarnos entre todos, siempre. Y tenemos que apoyarnos entre todos, siempre.